Te voy a presentar a continuación algunos autos que yo opino que solamente una persona loca, demente, con problemas mentales, que no sabe pensar de una manera apropiada, compraría, pensaría en comprar y pues pensaría en soñar con alguno de los vehículos que vas a ver a continuación. Algunos son en marcas muy muy buenas, pero son vehículos, previamente dichos, muy malos. El primero de ellos es el Suzuki Alto, que a mí me parece que es una locura comprar, una verdadera locura y te puedes llegar a arrepentir en muchos casos. Y más específicamente si es que sufres un accidente importante en algún vehículo de estos, porque si tu suerte es tan mala, si te va tan mal o manejas tan mal, pues no debes comprarte un vehículo que es tan inseguro. Este vehículo claramente se ve el Suzuki Alto, que tiene muy poca seguridad estructural, muy poco calibre del metal, muy poco grosor en el metal. Y esto hace que sea un auto económico, barato, además también bastante ligero, pero a la vez también hace que sea un vehículo muy frágil, muy propenso a llevarse la peor parte en cuanto a accidentes, en cuanto a golpes y en cuanto, por supuesto, situaciones adversas que nadie quiere que nos pase, pues el Suzuki Alto es realmente un vehículo sumamente conocido, popularmente ya mencionado, recorrido de un vehículo que no se recomienda nunca jamás, especialmente para las personas que tienen mucha familia o familia grande o familia numerosa que quieren entrar a este vehículo, pues ni las plazas traseras ni las plazas delanteras son realmente muy seguras, que digamos, ni para los adultos ni para los niños. El Suzuki Alto tiene un precio base de entre 8.000 y 9.000 dólares en sus versiones más básicas y encima 0 kilómetros, pues esto vendría a ser una muy buena visión para muchas personas que están buscando un vehículo barato, un vehículo económico, un vehículo completamente ahorrativo, pero no muchachos, por favor, tengan mucho cuidado porque el Suzuki Alto por lo general saca cero o una estría de seguridad como máximo y con mucha suerte de parte de los científicos analistas que ven, pues el tema de la seguridad en la Latin N-Cap, que es uno de los lugares más prestigiosos y también más avanzados en sus temas de investigación para el tema de los choques, la seguridad de los vehículos y por lo general el Suzuki Alto no pasa muchachos, no pasa, ni en sus versiones más costosas que incluyendo bolsas de aire, al parecer, y como siempre te digo, las bolsas de aire y los sistemas de seguridad diversos no son todo lo necesario y no son la pieza más importante, sino más bien los cinturones de seguridad y la rigidez estructural de un auto para poder aguantar golpes, aguantar maltratos, que no se vuelque, que los autos de afuera no ingresen hacia el habitáculo, de eso es uno de los puntos más cruciales al momento de un accidente, pues, y claramente en el Suzuki Alto, pues, no tenemos esta clase de seguridades, pero ni de ensueño. Repito, puede parecer una muy buena opción, una muy buena imagen de un auto extremadamente barato, 0 kilómetros, pero para mí preferiría comprarme cualquier otro auto en los clasificados de segunda mano, así que por favor piensa muy bien y yo creo que solamente una persona loca compraría un Suzuki Alto. Otro vehículo que también un loco compraría es un Volvo S60 Cross Country de segunda mano, porque sí, muchachos, si ya Volvo es una marca que es constantemente criticada por ser problemática, compleja, muy, muy difícil de reparar, mantener y costosa, imagínate si tú logras conseguir tus 11 mil, 12 mil dólares con mucho esfuerzo, ahorrando durísimo, no comprando muchas cosas para seguir agrandándole dinero a poder comprarte un auto y tu auto de ensueños es un Volvo y además encuentras la oportunidad de comprarte un Volvo Cross Country, un Volvo S60 Cross Country de esta época, de esta generación, pues déjame decirte que si estás pensando comprarlo, si estás pensando adquirirlo, estás terriblemente loco, muchacho, hay que meterte a un manicomio, porque si ya no hay repuestos para este Volvo, ni siquiera para los nuevos, los repuestos que son para los nuevos son muy costosos, para la segunda mano son prácticamente inexistentes, imagínate además comprarte un repuesto para un Volvo S60 Cross Country que tiene la suspensión levantada, que tiene algunos sistemas adicionales a todo lo complejo que es el Volvo S60 regular, agregale algunos sistemas más de tracción, de control de tracción, una suspensión completamente distinta, pues que no vas a encontrar ni siquiera, así nomás, si ya conseguir una suspensión para un Volvo S60 regular es difícil, imagínate para una Cross Country que es más alta, que es más especializada, que es pues distinta, más inteligente, inclusive muchos dirían, y pues esto sería una batalla de nunca acabar, una aventura muy muy fea, muy engorrosa de buscar repuestos, especialmente en el tema de la suspensión, transmisión de este auto, que es no solo difícil de mantener, no solo difícil de conseguir piezas, sino también esta es una versión especial, es una versión distinta, así que por favor, ten mucho cuidado, a mí no me parece que la gente esté buscando esta clase de vehículos, porque ya te invito a que investigues, desde los Volvos más modernos, más complejos y más sofisticados que podemos encontrar, son terriblemente difíciles de tener, imagínatelo pues uno de segunda mano con algunos engasos encima, y además una edición que fue descontinuada hace ya buen buen tiempo, Volvo S60 Cross Country, un loco, nada más lo compraría. Otro auto pues que también una persona que no está en su sano juicio compraría, es una BMW X6, después de todas las cosas que la gente dice acerca de este vehículo, que es problemático, que es malo, que realmente no aguanta, que realmente podría ser uno de los peores errores de la vida de alguien, pues el BMW X6, especialmente de generaciones pasadas, usado con años encima, con quilomataje encima, es un problema, porque es un vehículo muy complejo, es un vehículo muy sofisticado, yo he visto varias X6 botadas afuera de las casas, llenas de polvos, años, solamente porque tienen problemas muy importantes, de por lo general el sistema eléctrico, que es bastante complejo, que es difícil de mantener y de reparar, además este vehículo en general es muy muy complejo, unas llantas enormes, muy complicadas de conseguir, muy caras de pagar, y solamente estamos hablando de las llantas, no hablamos de la transmisión, ni del motor, ni la suspensión, nada por el estilo. La BMW X6 es exponente de la marca, es una de las mejores sin duda algunas, y pues si tienes mucho, mucho dinero, mucha, mucha plata, puede ser que te convence, y puede ser que te guste, y puede ser que te la compres, pero lamentablemente es un vehículo que si te informas bien, y sigues teniendo el tema este de querer comprarlo, pues simplemente estás demente, estás loco de la cabeza y deberías irte a ver, porque a mí me parece que es un problema que ni siquiera es necesario que lo tomes, pero igual la gente lo toma, la gente lo compra, y la gente pues se busca el problema. Y el último vehículo que a mí me parece que es muy problemático, y que la gente lo dice siempre, es la Range Rover Evoque, o en verdad toda la marca Range Rover, por lo mismo que es tan compleja, tan difícil de mantener, tan pues cara, tan esforzada de ser cada vez mejor, con más lujo, con más tecnología, más sofisticación, lo hace también jugar en contra, lo hace ser una marca pues que no le va también en el tema de la durabilidad, y aquí como muchos no tenemos dinero para comprarnos una Range Rover nueva, que goce con garantía, que tenga piezas nuevas, pues al final nos vamos a terminar comprando una de segunda mano, que realmente muchacho, no te recomiendo, te recomendaría mil veces una camioneta Mercedes Benz, una Audi inclusive, que también es problemática, pero no tanto, BMW, también una X3, una X5, que son problemáticas también, pero nunca tanto como una Range Rover de este tipo, que realmente ha demostrado ser muchas veces muy problemática, sobre todo para las personas que ya no cuentan con garantía, sobre todo para aquellos que realmente no están buscando algo de lujo, sino algo que perdure, puede parecer muy resistente, puede parecer interesantemente chévere, pero te digo muchachos, si tú quieres un vehículo que perdure en el tiempo, que te ande muchos kilómetros y muchos años junto a ti, la Range Rover Evoque por lo general no debe ser la solución, no debe ser la opción final, porque realmente son vehículos que a mucha gente le ha dado problemas, muchachos te digo, si luego de ver este video, si luego de ver este conteo, y en qué queda la Range Rover Evoque, sigues pensando en comprarte una porque te gusta, segunda mano o nueva inclusive, estás totalmente demente. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok, aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir, gracias. ¡Suscríbete al canal!